En un partido reñido y emocionante disputado en el estadio Atanasio Girardot, Alianza FC cayó por 2 a 1 ante Atlético Nacional, sellando su eliminación de la Copa. A pesar de su esfuerzo y determinación, el equipo de Alianza FC no pudo superar la barrera de los cuartos de final, mientras que Atlético Nacional avanzó con dificultad en la competencia. Yo siento que en la fase ofensiva no fuimos tan determinantes, y nos faltó, me siento que nos faltó mucha más ambición en ese aspecto, porque, por ejemplo, el segundo tiempo, en vez de seguir reduciendo, acosando al equipo, se retrocedía con mucha rapidez y no debíamos permitir tanto juego. Y ahí es donde, ofensivamente, fuimos inofensivos en el segundo tiempo, y ahí es donde se nos va el partido. El marcador refleja la intensidad y el equilibrio que caracterizó al encuentro, donde ambos equipos lucharon por cada balón y crear oportunidades de gol. Sin embargo, la eficacia del Atlético Nacional en el área rival hizo la diferencia. Con este resultado, Alianza FC se despide de la Copa, mientras que Atlético Nacional continúa su camino en busca del título. Mira, hay muchas cosas buenas en este equipo. Nosotros, si revisamos el gol nuestro, fue un gol que tiene un inicio, una elaboración y una gran finalización, ¿cierto? Este es un equipo que jugó hoy, combatió y compitió. ¿Que nos faltaron cosas? Sí, es cierto. Me parece, Nacional fue más incisivo en la parte ofensiva, pero sin tanto... Siento yo que no sufrimos tanto. Defendimos bien, como se tenía que hacer el oficio, pero nos marcaron la diferencia en que el primer gol, lo que vimos. Y el segundo gol, un tiro de esquina, que todo eso hace parte del juego. Y al final nosotros, ya sometimos, vamos, pero no somos determinantes, no estamos llegando con esa energía, con ese ímpetu a la finalización. Pero de resto, me parece un partido normal, que cuando ellos atacaron en su momento, nosotros... Para mí fue un partido parejo en cuanto al tema futbolístico. No había un equipo superior que nos avasallara, que nos... Cuando lo tenían, jugaron, porque es un buen equipo. Y cuando nosotros la teníamos, pues, también sufrieron. Pero sí nos faltó a nosotros más determinación en la fase ofensiva, que la tuvieron ellos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.